¿Parece que te va a hacer? 5,5 … ¿No te va a tocar ese acá? ¿Qué es uno? Sí ¿No vas a parar? No ¿No pude eso? ¡Policia! ¿Qué? ¿Pueda hacer? ¿Puede eso? ¿Puede que es bueno? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estás haciendo? No, no, no. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir, ¿puedo ir? 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 ¿Puedo ir?